Muy buenas a todos, bienvenidos a mi casa. Ahora os quiero hablar de un programa que a mí me tiene bastante cautivado por la comodidad que me está dando a la hora de enviar imágenes a la gente de prensa o almacenar cuando estoy sobre todo viajando, que es el programa de Nikon Image Space. Para mí es un programa que está muy bien, lo han actualizado hace no mucho y la verdad es que creo que les ha quedado bastante redondo y es un programa que lo que me va a permitir es una nube de almacenamiento de imágenes, como podéis tener de Google, yo la tengo al menos de Google, de Drive, de Microsoft, bueno pues tengo varias nubes, ¿vale? Pero esto, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que me hizo a mí decidir meterme y brujulear y jugar con ello y de hecho utilizarlo ahora bastante? Que es una aplicación en la que yo voy a poder tener acceso tanto desde el ordenador como desde el teléfono móvil y me va a permitir ver fotografías que me he podido pasar por medio del Snap Bridge antes. Las puedo pasar de forma manual o las puedo pasar de forma automática, cosa que a mí me parece una pasada. Y es que yo, por ejemplo, en el caso de la Z6, yo lo que hago es que por medio del Bluetooth le digo que automáticamente todo lo que vaya disparando los JPGs me los mande al Snap Bridge. El programa lo que hace a su vez es que los JPGs le tengo puesto que automáticamente se me metan en el Nikon Image Space y entonces con esto estoy consiguiendo una copia de seguridad al momento que de hecho yo puedo aparte darle acceso a otras personas para que pudieran ir descargando, ¿vale? Esto a la hora de viajar a mí me parece una auténtica pasada. ¿Por qué? Porque tú vas haciendo todas las fotos que quieras con tu cámara de cualquier viaje y demás durante días y si quieres guardar los archivos sin tener que cargar con un portátil, lo que puedes hacer es directamente desde la cámara te vas pasando las imágenes y a su vez en el momento que estás, por ejemplo, en el hotel, con una conexión Wi-Fi, te la subes al Nikon Image Space y las vas a tener ya aseguradas y guardadas. A mí me parece muy muy interesante y muy cómodo. Os recomiendo que os metáis en la página web y además es completamente gratuito y probéis qué opciones tenéis. Es cierto que no para todas las cámaras tenemos la opción del Snapbridge, pero todos los que tengáis cámara con Snapbridge por favor probadlo y miradlo porque es una pasada y los que no lo tengáis igualmente como opción de nube para almacenar imágenes está muy muy bien, es muy cómodo y te permite ordenar las imágenes de una forma muy muy cómoda.